Ya existían antecedentes de violencia por parte del hombre que mató a su hija e hijastro y luego se quitó la vida, así dijo la madre de los niños mientras los velaba en su hogar. En el patio de un modesto hogar de la colonia Gido Maclobio Rojas fueron velados los pequeños, William Eduardo de 5 años y Dania de 3, quienes fueron hallados muertos el domingo pasado junto con Miguel Ángel Ramírez de 23 años. Luego de encontrar el valor para poder hablar, Marlene, la madre de los niños, dijo que los pequeñitos eran su vida y cada día se esforzaba para darles lo que necesitaban. Y la niña sí era suya, pero él no tenía derecho, yo los mantenía, yo trabajaba para ellos, todo lo que yo tenía era para ellos. El niño iba a entrar a la primaria la semana que entra y la niña iba a entrar al kinder y él nunca me dio nada para ellos, según decía que el niño era su hijo y nunca me dio nada. Me compró dos pantaloncitos y con eso se lo acabo de ganar al niño de la primaria. La madre, quien se privaba de la respiración por el dolor que sentía, indicó que decidió terminar la relación con Miguel Ángel porque dejó de aportar para los gastos y cada vez era más violento. Incluso días atrás la había amenazado que la ahorcaría y luego lo haría él. Un día me dijo que me iba a arrepentir de haberlo dejado, me dijo que me iba a matar y yo le dije que me matara, que no me importaba, que yo me podía ir tranquila, crié dos niños, una niña y un niño, que me hiciera lo que quisiera. Ah, clavó el barrote y me dijo que ese barrote era para mí. Y yo le dije que me colgara y me colgó la suga, pero no pudo, pues yo luché, entonces me soltó y me dijo que no lo volví a hacer. Y yo le dije que estaba bien. Y hasta él intentó colgarse, pero como le dolió, se soltó el cuello y yo me reí de él, porque nos iban a matar los dos y según no. Y ese mismo palo que clavó el techo se colgó él y colgó a mis hijos. Con las lágrimas cubriéndole todo el rostro, Marlene dijo que nunca se había imaginado que Miguel Ángel pudiera hacer daño a los niños, por lo que su único error fue confiar. Mis hijos se fueron bien contentos con su papá, se llevaron una cambia de ropa. Me dijeron, va y mamá, mañana vengo, vamos con mi papá que nos compre cosas y nos enseñe películas. Y yo les dije, sí, mis hijos, váyanse, mañana voy a comprar las cosas al sobre y los espero en la tarde. Y ya se fueron mis hijos, ya no volví a saber nada de ellos, hasta que me vinieron a dar la noticia que estaban colgadas. Compañeras del trabajo de Marlene, vecinos y personas que llegaron a conocer a los niños, aseguraron que la mujer se esmeraba todos los días por cuidarlos y trabajaba duro para proveer por ellos. Por lo que consideraron como un error se publicara en otro medio, que Marlene abandonó a Miguel Ángel y que presuntamente había empezado otra relación, por lo que exigieron se aclarara la situación. Ella es una madre trabajadora, ejemplar, a todos nos costa, tanto vecinos como compañeros de trabajo. A ella la han destrozado moralmente, aparte de que le quitaron sus hijos de una manera muy cobarde. Y la familia tiene la hazaña todavía de estarla insultando, de culparla, cuando en realidad ella era una víctima de esa persona. Esa persona, ella trabajaba para él y para sus hijos. Ella sufrió de maltrato, violencia familiar. Elodia, jefa de Marlene, indicó que en la semana llegó a faltar porque denunció a Miguel Ángel. Otros compañeros veían cómo la jaloneaba. Su mamá se encargaba de sus niños, ella los recogía y pues hace que tenemos una célula de oración y ella los traía ahí y ella pues quería mucho, eso sí, los quería mucho, mucho. Para Frontera.info con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jorge Valencia.